Música Música Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Cuando salgan a volar Hay un amigo en mi Si un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Cuando salgan a volar Hay un amigo en mi Si un amigo en mi Hay un amigo en mi Música Hay muchos que puede ser Un poco más listo Hay un cabrón que puede ser Un amigo bien Que tú no sabes Los años pasada Los retos no ocurrirá Tú vas a ver Recortar Un buen amigo en mi Hay un amigo en mi Un buen amigo en mi Hay un amigo en mi Un buen amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Un buen amigo en mí. Hay un amigo en mí. Un buen amigo en mí. Hay un amigo en mí.